¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidako y el día de hoy vamos a hablar del próximo evento de Apple. Así es amigos, como les informé en mi cuenta de Twitter y si es que no me han ido a seguir por allá, les dejo aquí abajo los enlaces de mis redes sociales y obviamente de mi cuenta de Twitter para que vayan y me sigan por allá, porque prácticamente hoy martes amigos, al poner el hashtag Apple Event en Twitter, nos salían las letras de color azul que ahorita les estoy enseñando aquí y con una manzanita azul y bueno, esto en el código de Twitter prácticamente de la programación de este hashtag o de este ícono nos mencionaba que empezaba hoy a las 8 de la mañana y que se va a terminar hasta el próximo, no estoy seguro si 25 o 28 que lo van a estar viendo aquí la fecha, pero bueno, el punto es que estábamos casi seguros que al mediodía, hora de la Ciudad de México, íbamos a tener el anuncio de Apple, pues obviamente para un evento, porque ya es septiembre, sabemos que vienen nuevos iPhones, vienen nuevos dispositivos y efectivamente amigos, así es. Esta es la prácticamente portada o la foto o la invitación, si lo queremos llamar así, del próximo evento de Apple, que este evento está bastante... con mucha controversia amigos y vamos a explicar un poquito por qué. Para empezar, ¿cuándo es? Es el próximo 15 de septiembre y es prácticamente a las 12, hora del centro de México. Y eso es en cuanto a la invitación. Algo muy interesante es que si ustedes están viendo esta invitación, la página se las voy a dejar acá abajo en la descripción, y ustedes tocan la manzana, esta manzana que están viendo aquí, en sus dispositivos va a abrir la aplicación de realidad aumentada y ustedes van a poder ver la manzana y van a poder ver 9.15, que es prácticamente la fecha de este evento. Esto que nos menciona o que nos da a entender que este evento va a estar enfocado en realidad aumentada, probablemente veamos algo más de estas iPads que presentaron, me parece que como por marzo o abril, que ya traían un nuevo sensor para realidad aumentada, entonces probablemente se metan ya muchísimo más a la realidad aumentada con los iPhones, no se sabe todavía, pero aquí hay dos tipos de rumores. Se estima que vamos a tener un anuncio de un nuevo Apple Watch, que sería el Serie 6, donde quitarían la corona, donde nosotros nos desplazamos por el reloj, y lo sustituirían por prácticamente una superficie táctil, prácticamente quitarían esa coronita, quién sabe. Tendríamos también un Apple Watch SE, es lo que se está mencionando, o sea, tendríamos un Apple Watch de bajo costo para llegar a muchísimos más mercados, que ya sabemos que prácticamente muchas marcas lo están haciendo. Vimos el caso de Xbox con las Xbox Series S, que sacas prácticamente ese producto recortado en especificaciones, lo das más barato, y haces que llegue a muchísimas más personas, y que con eso esas personas de cierta manera se obliguen a comprar, pues prácticamente otro dispositivo de la empresa. En este caso, si sacan eso, un Apple Watch barato o un Apple Watch SE, la gente ya lo puede empezar a sincronizar con el iPhone SE, entonces no es una idea bastante descabellada, el iPhone SE prácticamente está en 10 mil pesos, 11 mil pesos, entonces si sacas un Apple Watch en 5 mil pesos aproximadamente, creo que hay muchas personas que sí lo van a comprar. El mero ejemplo también está con los audífonos, tenemos los normales y los Pro. Se estima que se va a presentar ese próximo Apple Watch SE, aparte el Series 6, también tendríamos presentaciones de iPads, y también tendríamos por ahí un anuncio de una siguiente generación de Mac. Pero ahora sí, el punto fuerte es el iPhone. ¿Qué vamos a tener de novedades? Pues prácticamente lo de siempre, mejor pantalla, mejor cámara, mejor procesador, eso yo creo que es lo que ya conocemos de siempre, pero se ha estado especulando que vamos a tener un nuevo diseño, y es un diseño que a mí personalmente me emociona mucho y me gusta bastante, y es este diseño que están viendo aquí. Así es amigos, se parece prácticamente al diseño que teníamos en los iPhones 5 amigos, ese diseño creo que para mí fue de los que más me gustó, porque en las orillas, en los biseles, es plano y no es curvo como ahorita lo tenemos con los iPhones 11. O sea, está padre el iPhone 11, pero créanme que si fuera este diseño, como regresando un poquito a ese diseño icónico del iPhone 5, me encantaría muchísimo más. Aparte de que como ya se dieron cuenta, les estoy enseñando esa fotografía con un color azul. Entonces, nos darían un poquito de la idea de que con la imagen que están viendo aquí, el color azul, aparte el hashtag en Twitter, que está la manzanita en color azul, pues probablemente tengamos un nuevo color de dispositivo y sería este azul. No sé cómo le vayan a llamar a ese azul. Azul de medianoche, azul, no sé, no sé cómo le vayan a llamar, no se me ocurrió otro azul, pero bueno. El punto es que tendríamos un nuevo color para los dispositivos y probablemente tendríamos una cuarta cámara, que sería un sensor que incorporarían como el que tiene el iPad. Me parece que ese sensor se llama LiDAR y ese sensor prácticamente lo que hace es reconocer las superficies para darnos una mejor experiencia en cuanto a realidad aumentada. Entonces probablemente ya no tendríamos tres cámaras, sino tendríamos cuatro, que una se contaría como sensor, pero prácticamente ya la parte de atrás del iPhone serían cuatro círculos. Así es, se especula que eso es lo que saque Apple, amigos, pero todavía no lo sabemos. También hay otros rumores que están mencionando que este evento no va a ser para iPhones, no se va a enfocar para nada en iPhones, pero yo creo que si Apple ya ha venido haciendo cada año, anunciando los eventos en septiembre y sacando los dispositivos en septiembre. Digo, sí, este año ha sido un año de cambios, pero dudo mucho que lo dejen de hacer y retrasen el evento a octubre, como se está mencionando ahorita. Digo, son algunos medios y son medios fuertes los que están mencionando eso, pero también como hay medios fuertes que apoyan a que el iPhone sale en septiembre, hay otros que apoyan a que sale en octubre, o sea, las presentaciones, ¿no? Porque prácticamente si lo anuncian el 15, estaríamos hablando de que prácticamente como por el 25, 28 estaría saliendo a la venta. Y con esto, amigos, tenemos noticias de iOS 14. iOS 14 lo más seguro es que se lance a todo público el próximo 15 de septiembre, amigos. Así que después les voy a subir un video donde les voy a recomendar qué es lo que tienen que hacer antes de que actualicen. Yo, por ejemplo, estoy probando la beta número 7 y no me deja usar la cámara. O sea, mi cámara no sirve. Tienes que hacer muchísimos intentos para que te abra la cámara. Así que eso es en mi caso. A mí me ha estado fallando. He hablado con otros amigos que no les está fallando para nada, pero bueno, dependiendo del dispositivo donde ocupen esta beta es donde les puede fallar. Entonces, no me extrañaría que probablemente esta semana sacáramos una Golden Master, porque sabemos que los dispositivos prácticamente vienen con esa versión, con la Golden Master, que es la misma que vamos a tener final, pero en nombre interno para desarrolladores. Eso es básicamente. Entonces, si no sale esta semana, amigos, la siguiente semana, el 15, tendríamos una Golden Master y la siguiente semana tendríamos la versión final. Y si sale esta semana la versión Golden Master, la siguiente semana, junto con el lanzamiento de los nuevos dispositivos, tendríamos la versión final, que prácticamente yo creo que es la de la Golden Master, el día de la presentación del nuevo iPhone. Y ya que esté a la venta ese día el iPhone, ahí es cuando nos liberan la versión final para todos. Pero bueno, amigos, quién sabe qué es lo que pasará, quién sabe qué es lo que veremos en este próximo evento. Yo personalmente creo que sí vamos a ver el próximo iPhone. Sí, espero que lo saquen en azul. Y sí, de verdad, espero que prácticamente le metan ese sensor, porque nos va a abrir muchísimo, o más bien a los desarrolladores les va a abrir muchísimo, la posibilidad de seguir trabajando en realidad aumentada. Pero bueno, amigos, déjenme acá abajo ustedes en los comentarios qué es lo que esperan de este próximo evento. Y pues, por aquí les voy a estar subiendo todo lo que presenten, amigos. Así que ya saben, cita el próximo 15 de septiembre a las 12 del mediodía, hora de la Ciudad de México. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Y yo soy Sidaco, que tengan un excelente día. Y nos vemos en mi próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.